El gobierno municipal de Huachochi yo creo que le está metiendo bastante para que sea un lugar totalmente turístico y la gente venga, se relaje y disfrute de todas estas imágenes. Ya descansamos, ya nos relajamos y nos vamos al lago de las Garzas. Bueno amigos, pues estamos aquí en el lago de las Garzas y se nos ocurrió la grandiosa idea de rentar un kayak. Allá se ven al fondo, nos vamos a ir a pasear y vamos a ver qué tal, a ver qué sale. Ahorita estoy esperando porque nos van a poner los chalecos, nos van a poner el chalequito y bueno, a prepararnos para subirnos ahí la experiencia con el kayak. Entonces, pues esperen a ver cómo sale todo esto. Bueno, aquí estamos ya tomando la experiencia. Hijo de su madre, más que me ha ido que se me va a caer. Ahí la guía nos va llevando, aquí vamos sin darle. Pero aquí andamos, miren ya. Estamos a la mitad del laguito. Más que nos dé el sol de frente, les voy a seguir tomando ahorita. Bueno, miren nada más qué paisaje, qué riquísimo es estar paseando aquí en el kayak. Cabe mencionar que es muy económico tomar esta experiencia. Es la primera vez que lo hago. El sonido del agua es muy relajante. El lugar, todo, todo se presta para pasar un muy, muy buen momento, un muy buen rato. Venir con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos o incluso solo a disfrutar de este bello y maravilloso paisaje que nos tiene Huaxuache Chihuahua.